Debate presidencial en México, lo que ofrecen los candidatos a deportados, dreamers y refugiados. En Estados Unidos viven alrededor de 5.6 millones de migrantes mexicanos indocumentados. Tan solo el primer trimestre de este año 53,764 fueron deportados y más de 130,000 fueron arrestados por las autoridades estadounidenses. ¿Qué pasa con los migrantes mexicanos? En el 2016 se cometieron 530 delitos federales contra migrantes sin que hasta el momento exista sentencia alguna. Las ONGs calculan que, durante la última década, más de 70,000 migrantes centroamericanos han desaparecido en México. ¿Qué pasa con los migrantes mexicanos? Esta es la situación que el próximo presidente de México heredará en materia de seguridad migratoria y fronteriza, y es uno de los temas sobre los cuales girará el segundo debate presidencial de este domingo 20 entre los cuatro candidatos que se enfrentarán el 1 de julio. Univision Noticias hizo una revisión de los planes de gobierno de los aspirantes presidenciales y consultó a expertos y líderes de organizaciones que contrastan sus propuestas en cuatro de los temas que consideran cruciales en este debate. ¿Qué pasa con los migrantes mexicanos? Mexicanos en Estados Unidos, el tema que dominan los candidatos de acuerdo con el último reporte de Pew Research Center, hasta el año 2016 vivían en Estados Unidos 5. 6 millones de mexicanos indocumentados. Muchos de ellos contribuyeron este año a alcanzar un máximo histórico de envío de remesas a México, con una cifra de 2,620. 58 millones de dólares tan solo en el mes de marzo. En 2017, la cantidad enviada fue de 28,771 millones de dólares. Sin embargo, desde antes de su llegada a la presidencia, Donald Trump ha enviado una serie de amenazas en su contra, que van desde bloquear las remesas que se envían a México hasta realizar deportaciones masivas y retornarlos a sus países de origen. Ahora viven con el temor de ser arrestados, deportados y que sus familias sean separadas. Esto es lo que proponen los candidatos. Ante este panorama, en su plan de nación, Andrés Manuel López Obrador propone convertir los consulados de México en Estados Unidos en procuradurías de la defensa de los migrantes y expedir una cartilla con sus derechos. También ofrece apoyo legal en tribunales y buscar alianzas con autoridades norteamericanas que estén a favor de una reforma migratoria en Estados Unidos. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, también ofreció apoyo legal y asesoría. Además, dijo que impulsará una reforma que promueva la representación de los migrantes en el poder legislativo mexicano y buscará apoyar las iniciativas de migrantes para el desarrollo de sus comunidades de origen. José Antonio Meade, el candidato del partido oficialista, también ofrece asesoría legal a través de consulados y brindar orientación en salud y economía. En sus propuestas, Meade asegura que ni un solo peso de las remesas están en riesgo y ofrece menos comisiones por envío, así como ahorros para el retiro. Por último, promete la implementación de reencuentros familiares. En las propuestas de Jaime Rodríguez Calderón el bronco no se especifican temas de migración, sin embargo, en diversas declaraciones señaló que para disminuir los problemas de migración se deben brindar mejores empleos en México y prometió la creación de una oficina de migración encabezada por un migrante, que dependa directamente de Presidencia y no de la Secretaría de Gobernación. Para Rodolfo Córdoba, especialista en políticas migratorias y vicepresidente de Impacto Social MetGrow, este aspecto del tema migratorio es el más cómodo para los candidatos y son las propuestas que más dominan, por lo que considera que el debate del domingo se va a centrar justo en la relación México-Estados Unidos. Sin embargo, aunque estas propuestas son importantes, el verdadero reto es que los candidatos y los moderadores aborden temas más duros y menos cómodos, como desaparición y violación de los derechos de migrantes en tránsito, así como procuración de justicia y seguridad, detalló. ¿Cómo ayudarán a migrantes retornados? De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, tan solo en el primer trimestre del año fueron deportados 53,764 mexicanos, lo que representó un incremento del 40 respecto al mismo periodo de 2017. El aumento de estas cifras, representan para el gobierno de México el reto de reintegrar a su economía y sociedad a migrantes que hicieron su vida en Estados Unidos, pero fueron obligados o decidieron regresar. Esto es lo que proponen los candidatos. Amlo propone la creación de un programa para la integración digna de migrantes retornados, así como la instalación de oficinas de atención y apoyo legal en puntos fronterizos de México. Plantea, además, realizar un monitoreo de los migrantes con perfil criminológico alto, para evitar su reinserción o absorción por la delincuencia organizada. En tanto, en las propuestas de Ricardo Anaya también está la promoción de políticas que protejan los derechos de los migrantes a su regreso, pero agrega acceso a la salud y apoyo a sus iniciativas productivas y económicas. José Antonio Meade, por su parte, explica que quien decida regresar contará con una ventanilla única donde existan programas sociales, becas, escuelas y bolsa de trabajo. El Bronco, sobre el tema dijo que es necesario tener un fondo de fronteridad para apoyar a los connacionales repatriados. Para Ana Laura López, quien encabeza la organización de Portados Unidos en la lucha luego de haber sido deportada a México a finales de 2016, los candidatos no han hablado a profundidad del tema, ni del cómo van a hacer que se logren las propuestas. Sin embargo, asegura, para las personas deportadas, uno los puntos que más les afecta es la separación familiar. Están deportando a gente que ya teníamos muchos años en Estados Unidos y nuestros hijos se quedan allá y no existen caminos definidos a seguir para buscar la reunificación familiar ni allá ni aquí. Desde la experiencia de Deportados Unidos en la lucha, Ana Laura asegura que los puntos que deberían estar en las propuestas de los candidatos, apoyo legal en casos de personas que aún están en Estados Unidos y tienen posibilidad de parar sus deportaciones, o, por el contrario, una vez retornados, es necesario un programa de recibimiento a nivel federal para tener acceso a documentación, identidad, educación y vivienda. Migrantes en tránsito. Las cifras señalan que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, en 2017 se registraron 95,497 eventos de detención de personas extranjeras, la mayoría originarias de Centroamérica. Además, según la organización Movimiento Migrante Mesoamericano, desde hace 10 años alrededor de 70,000 migrantes centroamericanos desaparecidos en México. Esto es lo que proponen los candidatos. Ante ese panorama, las propuestas de AMLO se centran en creación del programa para el traslado seguro de migrantes en tránsito y convenios con los países de origen de los migrantes. Además, busca sustituir el Instituto Nacional de Migración por una Oficina Nacional de Migración y Refugiados, y actualizar la política migratoria de asilo y refugio. El candidato de izquierda es el único que ha hablado de un protocolo para la búsqueda de migrantes en tránsito desaparecidos y reforzar el marco legal para castigar el tráfico de personas. Por su parte, el candidato Ricardo Anaya, incluye garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, a través de esquemas que contemplen el desarrollo local de capacidades en los lugares de origen de la migración. De forma similar, el Bronco asegura que en la frontera con Guatemala y Belice es necesario cambiar la política económica y migratoria, para generar riqueza y empleos entre ambos países. Para el experto de fundar, Rodolfo Córdoba, el punto central en el tema de migrantes en tránsito es la procuración de justicia. Hay temas duros que tienen que ver con el control de migrantes en México, abusos, delitos, violación a derechos humanos, masacres de migrantes que van a Estados Unidos, asilo y refugio. Por su parte, de acuerdo con Francisco Rivas, director Observatorio Nacional Ciudadano, en México se vive un fuerte problema de desplazamiento forzado, por lo que el principal reto que deberían plantearse los candidatos es en materia de seguridad. Las fronteras deben ser entendidas como esas áreas donde es importante prevenir los delitos, pero lo importante es saber identificar cuáles son los delitos que se van a atacar. Sin embargo, vemos que tanto el tema fronterizo, como el tema de la frontera sur tampoco es atendido debidamente, todas las propuestas son un decálogo de buenas intenciones, pero pocas explican realmente de dónde van a salir los recursos, señaló. Defender a los DREAMERS el pasado 5 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos anunció el fin de DACA, que protege a unos 800,000 jóvenes que llegaron durante su infancia a los Estados Unidos y los pone en riesgo de deportación. De esta cifra, se estima que al menos 622,170 jóvenes son mexicanos. Aunque la decisión definitiva aún no está tomada, si esa cantidad de jóvenes tuviera que retornar a México, ¿el nuevo gobierno estaría preparado para ofrecerles empleo, educación y servicios básicos? Esto es lo que proponen los candidatos. Aunque en su proyecto de nación, López Obrador no menciona específicamente a los DREAMERS, ha hecho diversas declaraciones que, si Estados Unidos decide cerrarles las puertas, México las abriría a los jóvenes que quieran desarrollarse en ciencia, en tecnología y en conocimiento. No obstante, no existe un plan específico de cómo desarrollaría ese proyecto. Lo mismo sucede con los otros tres candidatos, quienes han declarado que van a defender a los DREAMERS y brindarles oportunidades de empleo bien remunerados. Aunque el Bronco no ha anunciado ningún plan específico, durante su administración como gobernador del norteño estado de Nuevo León, puso en marcha un plan de apoyo a los DREAMERS que contempla la revalidación inmediata de materias cursadas en instituciones educativas estadounidenses, y becas en las principales universidades del estado. ¿Qué pasa con los DREAMERS? Maggie Lóredo, codirectora de la organización Otros DREAMers en Acción, señala que ninguno de los candidatos ha presentado propuestas concretas, pero que la idea de brindar a DREAMERS trabajos bien remunerados debería verse de forma integral en toda la población que viva en México, no solo con los DREAMERS. Debe haber cambios estructurales donde nos beneficiemos, pero también el resto de la población en México que es lo que han pedido por muchísimos años. El término DREAMERS no es este estereotipo que ha puesto el gobierno politizado y romantizado del joven héroe que tiene un talento que va a llegar a salvar a México para transformarlo. Están invisibilizando al resto de la población que está regresando y está siendo deportada, señaló.